Esta es una guía para optimizar al máximo Windows 11 oficial, aumenta el rendimiento de nuevo sistema operativo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y bienvenidos como siempre a un sensacional video, a un sensacional tutorial o guía de optimización para aumentar el rendimiento aquí en el nuevo sistema operativo Windows 11 oficial. Así que quiero destacar que ya antes había realizado esta clase de videos de optimización para Windows 10. Los enlaces te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Es importante siempre consultar lo que te dejo en descripción y también en el comentario fijado. Si es que has instalado Windows 11 en una PC no compatible, ves que el rendimiento no es el adecuado. Inclusive si el último parche de rendimiento que se lanzó para Windows 11 no te ayudó en nada, déjame decirte que este es el tutorial efectivo. Así es que vamos allá, ya directamente vamos a hacer lo más clásico que es log de Windows más la R y vamos a escribir lo siguiente. De primera mano, porcentaje, ten porcentaje, vamos a darle aquí en aceptar, vamos a darle control E y vamos a eliminar toda clase de archivos temporales. Así es que vamos a esperar ahí, le damos aquí en omitir y mira ya de esta manera, ahí lo tenemos. Ahora vámonos con lo siguiente, luego de Windows más la R, vámonos con el siguiente que sería ten sin los símbolos de porcentaje. Así es que vamos allá, nuevamente control E y le damos acá en eliminar, nuevamente hacemos lo mismo, ahí lo tenemos. Nos vamos con lo siguiente que es prefetch, le damos aceptar y mira, perdón si voy un poco acelerado porque no quiero que este video se haga demasiado largo, demasiado extenso. Vamos a darle aquí en omitir y de esta manera ahí lo tenemos. Ahora vámonos con lo siguiente, luego de Windows más la R y es un viejo ya conocido, msconfig, así es que le vamos a dar aquí en aceptar. Y ahora bien, aquí en arranque le vamos a dar en opciones avanzadas, vamos a teclear aquí número de procesadores y aquí, si lo quieres más optimizado para ahí estar abarcando todos los núcleos del procesador. Puedes seleccionar aquí, por ejemplo, los que tengas, me aparece uno, pero si te aparecen dos o cuatro, ahí seleccionarlos. Inclusive esto ya es opcional, marcar aquí la cantidad máxima de memoria. Aquí te está apareciendo la cantidad de memoria RAM, lo puedes seleccionar o no, esto es totalmente opcional, le damos ahí en aceptar. Posteriormente nos vamos a servicios y en servicios le damos aquí en ocultar todos los servicios de Microsoft. Yo prácticamente no tengo absolutamente ningún servicio acá iniciado, pero si tuvieras alguno, ya hemos marcado aquí que no se van a estar mostrándolos de Microsoft, así es que se estará mostrando toda clase de programas que ejecutan servicios al arrancar Windows. Así es que desmarcarlos, nos vamos a inicio de Windows y de esta manera, pues lo importante es poder deshabilitar estos, por ejemplo, algunos de los que tú sabes que te están causando demasiada pérdida de rendimiento. Así es que hay que enmarcarlos ahí y una vez ya que lo has marcado, pues simple y sencillo, le damos aquí en cerrar, le damos aquí en aplicar y en aceptar y lo importante es darle un reinicio. Y una vez que ya se ha reiniciado el sistema, vámonos con lo siguiente porque vamos a irnos acá en equipo. Vamos a darle aquí a seleccionar, vamos a darle aquí en propiedades, vamos a de primera mano liberar cualquier espacio que tengamos ahí, cualquier archivo que tengamos en papelera de reciclaje, así es que lo podemos eliminar, así es que vamos a darle ahí. Podemos seleccionar también archivos temporales de internet, algunos archivos de programas descargados, por ejemplo, y bueno, algunas miniaturas de archivos temporales ya los eliminamos, así es que le vamos a dar aquí en ese clic, vamos a darle aquí en eliminar, vamos a esperar un poco. Y una vez que ya se ha eliminado, vamos a darle aquí en herramientas, ojo, esto válido para discos rígidos, no para discos sólidos, hay que sacarlo, esta parte de optimizar, únicamente válido para los discos rígidos, así es que le podemos dar ahí en optimizar básicamente, o analizar y optimizar para que empiece la ejecución ahí, para que empiece a agrupar todo de manera perfecta, para que se empiece a desfragmentar el disco duro, así es que es importante que termine toda la operación, voy a detenerlo, pero como he dicho, válido para discos duros de estado rígido, HDD, así es que esperamos a que termine, de esta manera quedará totalmente optimizada la unidad. Y ahora vámonos con lo siguiente, porque ahora vamos a deshabilitar ciertas opciones que trae aquí el Windows 11, vamos a irnos a configuración, para ello de primera mano vamos a irnos a accesibilidad, y mira, si te gustan los efectos visuales de Windows, si notas que son innecesarios, pues prácticamente podrías darle aquí en desactivar los efectos de transparencia, por ejemplo, efectos de animación, esto ya es a tu propia consideración, totalmente opcional, hay mostrar siempre la barra de desplazamiento, por ejemplo, ahí esto es, como he dicho, totalmente opcional, así es que ahí a tu elección, y después vámonos a privacidad y seguridad, porque prácticamente acá hay algunas opciones, por ejemplo, sistemas de archivos, que este sí, cualquier persona que usa este dispositivo puede elegir si sus aplicaciones tienen acceso a sus tareas, esto más que nada lo vamos a estar utilizando para aumentar el rendimiento, así es que vamos a realizar esto, esto lo vamos a estar realizando tal cual, tanto en videos, imágenes, carpetas, documentos, tanto para descargas automáticas, diagnósticos de la aplicación, otros dispositivos, señales de radio, mensajería, tareas, correos, prácticamente todos, pero yo no recomendaría micrófono y cámara, ahí estos no, estos prácticamente sí dejarlos intactos, así es como están, porque son elementales, siempre son necesarios, así es que vamos a realizar todo esto, por ejemplo, ahí en videos podemos darle así, tal cual desactivado, y de igual manera con cada uno de estos. Una vez que ya hemos deshabilitado cada uno de ellos, excepto, como he dicho, micrófono y cámara, vamos a irnos, por ejemplo, acá en personalización, por ejemplo, aquí en colores, bueno, aquí en esta parte, como ya tenemos efectos de transparencia totalmente desactivados, si es tu caso, puedes ahí enmarcarlo, prácticamente ahí no afecta demasiado, aunque habría que destacar que, por ejemplo, en cuanto a la barra de tareas, podrías optimizarlo aún más, por ejemplo, ahí si no necesitas lo que es el chat, por ejemplo, desactivarlo, si no utilizas lo que es widget, no te interesa tanto, desactivarlo ahí, deshabilitarlo para llevar un mejor rendimiento en el sistema, aquí, por ejemplo, si le damos desportamiento de la esquina de la barra de tareas, bueno, aquí te muestra algunos que también puedes o no desactivarlo si es tu gusto, así es que, por ejemplo, ahí prácticamente algunos que los quieras desactivar, así es que, de esta manera, más agilizado el comportamiento de la barra de tareas, esto prácticamente ya es a tu consideración, y vámonos ahora a juegos, porque esto es elemental, si tú utilizas tu PC para juegos, prácticamente no tocar aquí nada, si no la utilizas para jugar absolutamente nada, como es mi caso, pues, Xbox Game Bar, ahí le vamos a dar en desactivar, por ejemplo, aquí en capturas, de igual manera también desactivar, aunque este equipo no cumple con los requisitos de hardware, así es que ya me ahorró tiempo ahí, y modo de juego, de igual manera, acá desactivar, como he dicho, si es que no utilizas tu PC para ninguna clase de juego, así es que, dicho eso, ya lo aplicamos de esta manera, y ahora vámonos con lo siguiente, porque seguramente no extrañas para nada lo que es el Candy Crush, toda clase de juegos que te instalaban ahí, ya de manera predeterminada en Windows 10, si, el blocware, sin duda, totalmente molesto, si bien es cierto, aquí en Windows 11 no son tan invasivos, pero si te lo instalan, por ejemplo, noticias, por ejemplo, Instagram, Twitter, ahí, yo que sé, por ejemplo, Photoshop Express, que no lo quieres, no quieres este blocware, lo quieres desinstalar, pues déjame decirte que, pues déjame decirte que puedes desinstalarlo, y para ello vamos a ejecutar lo que es Rebun Installer, prácticamente lo tengo portable, pero también la versión instalable con la medicina, te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción, vamos a ejecutar lo que es el portable, y de primera mano observamos que podemos tener alguno de estos, y por ejemplo selecciono Microsoft OneDrive, que a mí no me interesa, puedo darle aquí en desinstalar, así es que vamos a esperar un poco, y ya de este modo prácticamente OneDrive se ha ido, así es que podemos seleccionar también aquí Windows Apps, alguna de las aplicaciones, no queremos prácticamente muchas de ellas, por ejemplo Xbox, Xbox Game Bar, aquí Xbox Game Speech Windows, si es que no utilizas tu computadora para juegos, pues mira, puedes deshacerte prácticamente de esto sin ninguna clase de problema, vamos a esperar ahí un poco, le damos nuevamente aquí en escanear, finish, y nos deshacemos prácticamente de esto, de igual manera aquí por ejemplo Microsoft Noticias, aquí esto es a tu consideración, obviamente no te voy a decir cuál o no vas a desinstalar, porque no quiere influir prácticamente nada, y de este modo ya te deshacen de todo el bloatware innecesario en Windows 11, vámonos ahora con lo siguiente, porque vamos a vaciar todo lo que sea, pues registrado aquí en el visor de eventos, vamos a darle aquí en registro de Windows, y podremos observar que aquí tenemos números de eventos, los tamaños, si bien es cierto, no afectan prácticamente, son tamaños absurdos, pero de igual manera puedes darle aquí en por ejemplo vaciar el registro, por ejemplo ahí se empieza a vaciar, podemos darle aquí en borrar prácticamente todo, de igual manera vaciar el registro en cuanto a seguridad, borrar todo en instalación, de igual manera vaciar todo este registro, prácticamente no abarca demasiado, así es que ya esto es a tu consideración, y bueno le damos ahí en borrar, así es que ahí lo tenemos prácticamente todo vaciado, en visor de eventos, ya casi para terminar, vámonos con lo siguiente, vamos a abrir aquí lo que es equipo, le vamos a dar aquí en propiedades, y ojo en propiedades, aquí estamos visualizando todo lo que tenemos, le vamos a dar aquí en configuración avanzada del sistema, y ojo en la configuración avanzada del sistema, esto también es un clásico que se aplicaba en Windows 10, le vamos a dar aquí en rendimiento y configuración, y de este modo le vamos a dar aquí en personalizar, si tu PC es una PC que no cumplía con los requisitos de Windows 11, sin embargo te atreviste a instalarlo, pero sabes que el rendimiento no va correctamente bien, así es que puedes realizar esto, dejar estos tres, tal cual dejarlos esos tres, desmarcar a partir del cuarto, todos estos los vamos a desmarcar, y mira por ejemplo, también puedes desmarcar mostrar sombras bajo las ventanas, esto ya es a tu elección, totalmente opcional esto, le puedes dar clic ahí, le puedes dar aplicar, y después aceptar, y después aplicar un reinicio, de esta manera, pues algunos efectos, como deslizar información sobre herramienta de la vista, atenuar los menús de la vista, deslizar los cuadros combinados, pues ciertos efectos, que afecten el rendimiento, pues ahí los desmarcamos, le damos aplicar y aceptar, no voy a cerrar esta ventana, porque me voy a ir ahora, aquí en opciones avanzadas, y quiero destacar, que en esta parte, es aplicable para los discos rígidos, no para los discos sólidos, vamos a darle aquí en administrar, y mira, aquí de hecho te lo enmarca, que puedes darle el tamaño personalizado, a partir de lo que dice recomendado, y asignado actualmente, le podrías dar simple sencillo acá, en marcar lo que te dice, pero también podemos basarnos, en cuántas RAM tenemos ahí, como he dicho prácticamente, para discos de estado sólido, y para computadoras, que sean de 1 giga, a 4 gigas de RAM, prácticamente suena absurdo, que instalaras Windows 11, en 1 giga de RAM, o inclusive en 4 gigas de RAM, pero si, si se llega a presentar el caso, así es que por ejemplo, en el caso de que tengas 4 gigas de RAM, aplicar este método, que prácticamente vamos a ubicar acá, lo que es una calculadora, y que es lo que vamos a estar realizando ahí, pues una simple cuenta, acá 1024, por prácticamente ahí 4, y esta cantidad, que es lo que hacemos, pues la copiamos, ahí en el tamaño inicial, la pegamos, y esta cantidad, la vamos a multiplicar por 2, y ahora esta cifra, pues lo colocamos acá, en esta parte, de esta manera, si es que tú tienes 4 gigas de RAM, pues aplicas esto, si es que tienes 1 giga o 2 gigas, nuevamente 1024 por 2, y esa cantidad, la multiplicas por 2, y la colocas en esta parte, le das ahí, en aceptar, y de este modo, si aumentará, el rendimiento, así es que, dicho esto, para los discos, de estado sólido, y para PCs, que tengan, de 1 a 4 gigas, de memoria RAM, y una vez que aplicamos, ese archivo de paginación, ahora, vámonos con, un archivo, de memoria virtual, que esto siempre lo dejo, totalmente opcional, ojo, te voy a estar dejando, lo que es este, notas, abajo, ahí en descripción, prácticamente, crear un archivo script, ahí, por ejemplo, si tú tienes 2 gigas de RAM, puedes copiar, lo que es este código, si tú tienes 4, 6, 8, guardas el código correspondiente, en una extensión, punto, u, ve, y recuerda, por ejemplo, si tienes 16 gigas de RAM, o más, no recomiendo, que se use, porque no servirá de nada, esto lo había aplicado, en la guía de optimización, para, Windows 10, esta máquina, tiene 6 gigas de RAM, por ejemplo, le damos ahí, vamos a crear un notas, le damos directamente click, ahí, le vamos a dar aquí, en guardar, y le podemos dar cualquier nombre, ahí, por ejemplo, voy a darle, memoria, punto, v, así es que le doy click ahí, guardar, y ya, de este modo, aquí lo tengo, así es que cada vez que notes, que hay un bajo rendimiento, en tu sistema, prácticamente, que notes, que va demasiado lenta, pues, de esta manera, aplicar click ahí, en este archivo de memoria, para que se optimice, de manera inmediata, así es que esto, es totalmente opcional, te voy a estar dejando, este archivo, este notas, donde te describe, cuánto aplicar, para cada giga, que tengas ahí, en la memoria RAM, y nada, yo hasta aquí, me despido, espero que no haya sido, un video totalmente largo, una guía, de optimización, llamemos la básica, o no, aplicable, para Windows 11 oficial, sin duda, recuerda, más información, que se me llegue a escapar, abajo, en descripción, Master Tutu, fuera, y chao.